Bienvenidos a cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Ecuaciones diferenciales, séptima edición Del autor Denis Gessil Capítulo 4, ecuaciones diferenciales de orden superior Ecuaciones no homogéneas En el video muestro la forma de resolver el ejercicio número 35 Parte A Compruebe que Y sub P1 igual a 3 células de 2X Y Y sub P2 igual a X a la 2 más 3X Son respectivamente soluciones particulares de estas dos ecuaciones diferenciales En esta parte tenemos que mostrar que esta función es solución de esta ecuación diferencial Entonces tenemos ahí la función 3 células de 2X La primera derivada de esa función Es 6 Euler de 2X Y la segunda derivada De la función Es 12 Euler de 2X Se procede a sustituir en la ecuación diferencial La segunda derivada Menos 6 veces la primera derivada Esto es menos 36 Euler de 2X Más 5 veces la función Más 5 veces Esto Y me va a dar 15 Euler de 2X Y esto debe de ser igual a menos 9 Euler de 2X Y efectivamente lo es Porque aquí tenemos Que los positivos suman 27 Y el negativo Menos 36 Y 27 menos 36 Es igual a menos 9 Euler de 2X Así que esta función es solución De esta ecuación diferencial Ahora probemos que esta otra función Es solución de esta otra ecuación diferencial No homogénea La función Y Sub P2 Igual a X a la 2 Más 3X La primera derivada de la función es 2X más 3 Y la segunda derivada Es 2 Sustituimos en la ecuación diferencial 2 Menos 6 veces La primera derivada Menos 12X Menos 18 Más 5 veces la función Más 5X a la 2 Más 15X Y esto debe de ser igual a 5X al cuadrado Más 3X Menos 16 Menos 16 A ver Reduzcamos aquí Términos semejantes En el miembro izquierdo Tenemos 5X a la 2 Reduzcamos los con X a la 1 Se reducen a más 3X Y los que no tienen X Menos 18 Más 2 es igual a menos 16 Esto es el miembro izquierdo Es exactamente igual Al miembro derecho Esto quiere decir que esta igualdad se cumple para cualquier valor de la X Por lo tanto aquí se tiene una identidad Lo cual demuestra que esta función es solución de esta ecuación diferencial Parte B Use el inciso A para encontrar soluciones particulares De esta ecuación diferencial y de esta otra ecuación diferencial Leamos el siguiente teorema Que permite pues encontrar esas soluciones Principio de superposición Ecuaciones no homogéneas Sean Y sub P1 Y sub P2 Y así hasta Y sub Pk K soluciones particulares de la ecuación diferencial lineal no homogénea de enésimo orden En un intervalo I Que corresponde a su vez A K funciones diferentes J1, J2 hasta Jk Es decir se supone que Cada Y sub P sub I Denota una solución particular de la ecuación diferencial correspondiente Esto es a la yésima ecuación diferencial Donde I es igual a 1, 2, hasta K Entonces Y sub P compuesta por esta suma De esas soluciones particulares Es una solución particular De esta ecuación diferencial Obsérvese que aquí en el miembro derecho se tiene la suma De los K términos no homogéneos De cada una de las ecuaciones Se tiene que Y Sub P1 Igual a 3 células de 2X Es solución de esta ecuación diferencial Donde G1 TX Es igual a menos 9 Euler de 2X Y sub P2 Igual a X a la 2 más 3X Es solución de esta ecuación diferencial Y allí El término no homogéneo En sub 2 de X Es igual a 5X A la 2 más 3X Menos 16 Menos 16 Por lo tanto Y de acuerdo con la conclusión Del teorema que le dimos ahora Y teniendo presente pues Que aquí se tiene Que el miembro derecho De esta ecuación diferencial Es la suma de G1 Y G2 Estos tres primeros términos son G2 de X Y el último Es G1 de X Entonces una solución particular De esta ecuación diferencial Y sub P Es igual a Y sub P1 Tres células de 2X Más Y sub P2 Igual a X a la 2 Más 3X Ahora Para hallar una solución particular De esta ecuación diferencial A partir de estas dos soluciones Particulares Esta de esta ecuación diferencial Y esta otra de esta ecuación diferencial Vamos a leer la siguiente nota Del teorema Si las Y Si las Y sub P1 Son soluciones particulares De esta ecuación diferencial Para I igual a 1, 2 hasta acá Entonces la combinación lineal Aquí aparecen estas constantes Donde las C sub P1 son constantes Es también una solución De esta ecuación diferencial Cuando el miembro derecho De la ecuación Es la combinación lineal Esta combinación lineal Y aquí tenemos Que los dos Los tres primeros términos Es menos dos veces G sub 2 Y este último término es Menos un noveno De G sub 1 Entonces de aquí se deduce Que C sub 1 Es igual a menos un noveno Y C sub 2 Es igual a menos dos Se tiene que Y sub P1 Igual a 3 Euler De 2X Es solución De esta ecuación diferencial Donde G sub 1 De X Es igual a menos 9 Euler De 2X Y aquí el término Correspondiente En esta ecuación diferencial En la que estamos Hallando la solución particular Es Euler De 2X Esto es menos un noveno Por eso es que C sub 1 Es igual a menos un noveno También Y sub P2 Igual a X a la 2 Más 3X Es una solución particular De esta ecuación diferencial Y allí G sub 2 de X Es igual a 5 X a la 2 Más 3X Menos 16 Y aquí estos tres primeros términos Correspondientes a estos Es menos dos veces estos Entonces C sub 2 Es igual a menos 2 Y de acuerdo pues Con la Con el teorema Y la nota Correspondiente a ese teorema Una solución particular De esta ecuación diferencial Es igual a C sub 1 Por Y sub P1 Más C sub 2 Por Y sub P2 Aquí da menos un tercio Y aquí da menos 2X al cuadrado Menos 6X Y esta después La solución particular De esta ecuación diferencial De esta manera Concluye la solución Del ejercicio Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender De esta manera En el esfuerzo Gracias por ver el video.